Yo tengo unas vistas ahora mismo, chaval Que flipa, voy para allá Vistas tengo yo, chaval Que esto es como el... Ahora todo el mundo tiene vistas, ¿sabes? De repente todo el mundo, ¿sabes? Vale, Willy, Willy, Willy Muy buen despegue, Willy Se podría decir un 3 de 10 ¿A dónde estáis dirigiendo? Estamos dirigiendo hacia vosotros ¡Ahí va, aquí! ¿No tengo la misma avioneta? Pues yo me estoy dirigiendo hacia vosotros, porque voy a por mi... En un punto X o Y nos encontramos ¿En coche o qué? ¿En qué? Sí, en coche, porque tengo allí mi jet esperándome Alex, aquí te puedes subir, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene jet, ¿sabes? No, 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 yo tengo avioneta Todo el mundo tiene vistas, todo el mundo tiene jet El partner Aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Quién es este chico? ¿Quién es este? Fugging mafia No sé Se mueve, se mueve el avión Yo, 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 yo Me estoy pegando las tortas, tío Este es Alex, este es Alex Alex, voy a por ti Pero que no, que voy a por mi jet ¿Estás tú seguro? Voy a hacer unos loopings demasiado buenos con esta directa, en realidad Bueno, yo te escolto, Alex, yo te escolto, ¿vale? Me llaman el escoltor Vale El escroto te llaman Joder, qué asco, tío A ver... Eso lo has dicho tú, ¿eh? No lo has dicho yo Sí, pero es que me ha sonado completamente, tío Y encima luego llegan los visuales, ¿sabes? A tu cabeza, porque... Cuando es una palabra así... Allá voy, Luzu Allá voy, Luzu ¿Qué ha puesto eso ahí? ¿Qué ha puesto qué? A ver, espero aquí y te llevo a... Vamos, Joder, monta en el coche Madre mía, no le ha hecho falta que le matara a veces Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... La peña se va corriendo, tío Aquí tengo a alguien... ¿Quién es este chico? Pero a ver, Alevi, hijo mío, ¿cuánto se ha tardado de venir? Porque estoy haciendo unos loopings para entretenerme por el camino, ¿sabes? Y chocándome contra rocas y tal Vale, Ale, 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 te tengo localizado Me encanta, Ale, Ale... Uy, pero ¿esto qué es? Se estrella, se estrella, se estrella, se estrella Por favor, Ale Luzu, luz, 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 luz Te llaman el conductor por algo, ¡vamos allá! Me encanta tener asientos de primera fila de todas formas para ver... Me encanta que dejo al de medio coche, ¿sabes? Y la luz no esté funcionando, el coche parece que esté tuerto por detrás ¿Qué? Eso es tu coche, o sea, es tu vista, la mía está bien Manon panquero, lo juro ¿Cómo va eso, compañero? ¿Conductas en primera persona? ¿Quién subir aquí, Vegetta o...? Eh... No, 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 no Vamos a... a violetear los dos juntos Pero, pero, Ale, 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 Ale Deja que ya salga un poquito antes Álex Sí, 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 estoy frenando, estoy frenando, dale Vale, es que mi violeta es un poco más lenta Vale, vale, vale Te voy a cruzar por la izquierda, va a ser un adelantamiento, además, muy legal Vale, madre mía Estoy muerto, uy, voy Estoy muerto No, no, venga, yo te ayudo, yo te ayudo, tú Yo te ayudo, tú A ver, esto es como una parca, Willy Es que tiene una cosa, Luzu Madre mía, te llamaran el conductor, pero el pilotor no, eh El escroter, a ver, el escroter ¿Dónde está? El escroter Escroto777 Luzu, te ha dejado una puta aquí, tío Lo sé, lo sé, se me ha caído Ahora le estoy escoltando aquí a... Le estás escrotando también Oh, que están aquí abajo, que están aquí abajo Ah, están aquí, aquí mismo están Aquí mismo Vale, vale, este coche no sé quién es, pero creo que es de Luzu Luzu, para ¿Para qué? O sea, ¿en qué vas? ¿Vas en la avioneta? En la avioneta te voy a buscar, te voy a buscar No, 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 espera, espera Aguantad ahí, aguantad ahí, por favor Quiero aterrizar en la autopista Pero Luzu, ¿por qué sigues abajo en la autopista? Para ir a coger una avioneta Pero, espera, espera, espera Tengo un jet de lujo, tío Me gasto aquí una millonada para nada, macho Vale, Luzu, estoy bajando Vamos a ver otra caída brutal Vamos, sube Luzu Que voy, que voy, que voy a aterrizar bien Atención, eh Voy, voy Es que no, a ver si no hay oportunidad Madre mía, te has quedado loco, eh Sí que hay, sí que hay, sí que hay Sí que hay, sí que hay Ese es yo, ese es yo ¡Qué, qué po! Cuidado, hombre, Willy Arranco, arranco Me voy Luzu Venganza Venganza, es un plato que se sirve frío Luzu, ¿pero cómo que venganza? Si... No puedo... ¿Pero qué venganza? A ver, monta Voy a buscarte... 5.000 pavos ha llevado Toma ya Luzu Luzu Con todo mi cariño ¿Dónde estás? Ven, vamos a por una violeta, Vegetta Venga, va, aterrizar, tío Que... A ver, si ya estamos, ya estamos igualados Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Ya le... Con su chistera Vamos No estoy, no estoy, no estoy, no estoy A Lelvi, tío, a Lelvi, a Lelvi ¿Dónde estás? Estoy, salto, salto Salto Sáltate, ¿qué? Luzu, Luzu, Luzu Vamos a la estracais haciendo un momento Esto es como... Como cambian las formas, ¿eh? De ir a recoger a ser recogido Nos olvidamos Nos olvidamos Ya hasterrizado aquí Vamos, vamos Vamos, leap of faith ¡Uuu! ¡Chantan chantan! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Chantan! Pongamos versión cinemática Bueno, bueno, qué épico Madre mía, nos vamos Ahí estamos Mira, Lajeta, coge esto Con el avión aquí explotado Vamos Mira Evo la gente, Evo la gente Me has traído Si quieres, Luzu, te puedes subir Tranquilo, voy a coger mi propia violeta Tengo que escribir mi propio destino Y... Volvemos en paralelo A ver Que bueno, tío Claro, porque tengo que esperar a que te la lleves tú Para coger la mía No, no, que aquí hay otra En serio No lo he visto Sí, 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 dentro de la cara hay una Uh, la poli No te lo esperaba, a ti la verdad No, 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 para nada Para nada ¿Y este avión? Hay otro avión aquí y más A ver, espera, espera Hay que moverse de aquí porque hay demasiada policía Yo los he despistado Sube si quieres Esto funcionaba antes con mi moto Ya, ya Madre mía, Luzu, qué bonito Vámonos Bueno, eh... ¿Venís hacia nosotros? ¿O vosotros hacia nosotros? Es que Luzu está teniendo problemas con la policía 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 Vámonos Vamos Alguien me viene a buscar, por favor Yo voy, Vegetta Uh, me he esperado Estoy en medio del desierto No sé si tengo que ir para allá o para otro lado Ay, no, no, que tengo que ir para otro lado Vale, 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 vale Oye, ¿alguien tiene helicóptero? Voy, Vegetta Oye, vale, ¿qué haces? Ya verás, otra vez veo que muero, tío Se han torcido las ruedas, tío Luzu, Luzu Cuidado, cuidado Monta rápido Monta rápido Yo no quiero... Amistad Vale, 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 vale Me subo Uh, chaval Monta, Vegetta Noo Que cabal Willyrex Ahora llega el otro, tío Es que es increíble Willyrex con las malditas bombas Luzu, 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 Luzu A ver Monta rápido Monta rápido, Vegetta Ya, ya lo intento Me acabas de tirar Viene coche, viene coche Viene coche Lo siento, lo siento, Vegetta Hasta pronto, tío Suerte 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 tuya Venían demasiados coches No puedo dejar que ocurra lo mismo otra vez A ver, ahora 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 hago otro Esperate Ahora hago otra pasada y te cojo Uy, qué guapa esta A ver, voy, ¿eh? Sí, ahora vas a venir, chaval A atropellarme Voy, voy, voy Yo solo quiero... Me va a coger mi avión y... O van a... Estoy yendo, Vegetta El tren, el tren Estoy aterrizando El tren, sí, el tren ahora Oh, oh, voy a intentar poner el avionete en el tren Vegetta ¿Dónde estás? Estoy al final Donde se cogen los aviones Venga, pues ven hacia... O sea, muévete un poco Porque si no nos van a dar Bueno, tú ¡Oh! 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 Iuuu! ¡Tú, Willy! Willy ha disparado. Seguro que ha sido Willy A ver, Willy, eterna. Si coges el tanque... ... Qué impacto, eh A ver Luzu, es el momento ¡Hola! ¡Hola, Vegetta! Se la ha jugado, se la ha jugado Se la ha jugado, hombre ¡Nos vamos de bares! Disparando Vamos, Buffred Sí, 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 voy Vamos a entrar todos Entra, entra, entra Que vagos sois, poner la música luego en edición, ¿sabes? No Eh Eh Premio Club de Alto De Alto vuelto Luzu, 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 Luzu una cosa Deja tú, ¿vale? Yo me voy a tirar aquí ¿Cómo? ¡No! Me he caído yo, también ¿Cómo? ¡Qué maldita farsa de helicóptero! ¡Lol! 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 Hola, estamos, estamos ¡Lolol! ¡Es mi momento! ¿Dónde hay un tanque? ¿Sabéis a dónde quiero ir? A la cárcel, tío Willy, deja de tonterías. Sube por esa puerta ¿O no subes? ¡Vamoooos! Mala idea ¿Qué me voy a bajar este coche? ¡Mira! ¡Joder, Willy, tío! Me bajo del coche para no estar metido en este conflicto Y me caiga a mí un cañonazo ¿Pero has aprendido la lección, no? ¿Cómo que sí he aprendido la lección? He aprendido la lección de que contigo no se puede Eso es lo que he aprendido Esperad, esperad, chicos, tarjeta Sí, sí Vamos, Alex, sube Tengo aquí mi centorno Solo tiene una plaza ¿Ales? Sí, aquí estoy, aquí estoy Bueno, si me llevas no te mato ¿Quieres que subamos, que entremos, Alex? No, no, espera, vamos a esperar a esta gente Vamos a entrar todos juntos Y además tengo una super idea que he descubierto Que es mucho más fácil Bueno, Vegetta, no espera a nadie Nos metemos ya, hasta luego Tenemos que ir a un hangar que hay unas escaleras Y puedes subir arriba Ahí me acabo de subir yo Me han metido un tiraco, chaval, con un tanque Que me he quedado loco El tanque a mí se me ha puesto debajo Y te puedes lanzar Vamos, vamos con el carramarro Aquí no, aquí no Sigue, coño, un tanque Un tanque, un tanque Vamos, Willy Sigue, sigue, sigue ¿Con eso es suficiente? Sí Sigue, 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 sigue Sigue recto, sigue recto, sigue recto ¡Por eso, por eso! Hombre, sí Para, para, prena, prena Esto ha sido contra la verga ¡Preno, Alex! Al lado del tanque Alex, sube ya ¡No! Me voy ¡Dios! ¿Cómo voy a parar al lado de un tanque, Alex? Vamos a ver, hay cuatro tanques ¿Qué haces sospechar? Que uno de ellos Esos cuatro no nos están apuntando Dejeta, silenciado, gracias Venga, vamos ¡Vamos, Wufre! ¡Hola! ¡Está aquí el titán! ¿Nos lo llevamos? Sí ¡Oh! ¡Uy, va! ¡Qué tonta! Oye, pues esto es una victoria, ¿eh? Yo nunca he sacado un titán de aquí Es que es casi imposible ¡Abre, tío! ¡Vamos! Creo que puedo subirme Ahora ¡Qué buen coche has elegido, es que está! Todos mis coches suben eso, sube Vamos, Willy Marcha atrás, ¿eh? Marcha atrás primero ¿Marcha atrás? Sí, 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 sí ¡No, no, 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 no! Bueno, chaval Rápido ¡Me está provocando! ¡Me cago en! ¡Ay, ay, ay, ay! Genial Venga Y ahora arranca Arranca rápido, Willy Arranca ahí a la izquierda ¡Vamos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Lo vamos a sacar! ¡Lo vamos a sacar! ¡Vamos! ¡Lo vamos a sacar! ¡Enorme, Willy! ¡Arriba! ¡Levanta, gordo! ¡Volemos! Y es el amanecer justo Del quinto maldito día Sí, 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 sí ¡Oh, qué gozada! ¡Qué gozada! A ver, vamos a darle esto Arranca Uff Chicos, venid aquí que tenemos un titán, tío Tenemos un camión blindado ¡Ataquemos el... ¡Ataquemos el titán! El camión blindado con el titán ¡Ecao, güey! A ver Venga ¿Qué camión es una mierda? ¿Para qué quieres que se hacía? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡El blindado, el blindado! Los persigan helicópteros y de todo ¿No lo ves, Alex? Ahí enfrente ¡Chan, chan, 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 chan! Pasa por el túnel con esto, Willy ¡Ahí, ahí, ahí! ¡En el puente, chavales! ¡En el puente, en el puente! ¡En el puente, en el puente! ¡En el puente hay un blindado! ¡En el puente hay un blindado! ¡Aprovechad! Son cinco estrellas Sí, o sea, a ver Cogedlo vosotros Que para mil pagos Que se van a dar por el blindado Yo paso de liarme ¿Qué mil pagos? 250 a repartir, ¿sabes? ¿No se han hecho un placaje, chaval? Alex, se puede Podemos 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 Vale Tiramos T4 en 3, 2, 1 Willy, empieza a conducir hacia... Hacia alguna Hacia Reborn, por ejemplo ¿Vale? Hostia, chaval ¿Dónde está el dinero? Aquí está el dinero, Alex Bájate por él Bájate por él ¡Deprisa! Vale, yo me bajo, yo me bajo Píllalo, píllalo, píllalo ¡Sube, sube, sube! ¡Hasta luego, Betta! ¡El dinero es mío! ¡Alevi! ¿Lo veis? Sabía que iba a pasar algo así ¡Mierda! ¡Alevi! ¿Dónde te rizo? Tú te a dónde, Trevor ¿Os tiráis ya? ¡Hijo, Willy, tío! ¡Me cago en la leche! Han puesto T4 o algo Es buena tontería ¿Sabes, Willy? ¿Sabes? ¡Uh! ¡Hala, chicos! ¡Venga, nos vamos! ¡Venga! ¡A dónde vamos! ¿Recogednos? ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Hala! ¡Los cuatro juntos! ¡Juntos! ¡Me cago en! ¡Willy ya intenta! ¿Cómo venía de dispararme, eh? ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, Willy! ¡Es que no para, tío! ¡Es que no para! ¡Pero que esto no hace daño! ¡Mira! ¡Que esto no hace daño! ¡Willy! Pues a ti te ha tirado al suelo Mira, esto tampoco hace daño, Willy Eso tampoco hace daño Venga, sube, sube ¡Sube! ¡Willy, tío! ¡Willy! ¡Y es que se está dando él! ¡Es que es tonto! ¡Es que, es que, es que... ¡Muy bien, muy bien! ¡Se lo merece! ¡Sí, es que se lo merece! ¡Sí, es que se lo merece! ¡A ver! Una cosita, eh... Venimos aquí de buenas Y... Ya aprendió la lección ahora En el coche, deja de bobear ¿Y si falta uno? ¿Cómo me va a decir cuatro? Pues Luzu se ha ido Pero ahora somos tres Más yo para ti Voy a ir tú mal La parte de atrás Pues venga, sube ¡Woo! ¡Míralo! ¡Es que se esconde detrás de los arbustos! ¡Es que, es que, es que! ¡Es que no os veo! ¡Ahora! ¡Míralo, míralo! ¡Y vuelvo a disparar! ¡Ay, que hoy! ¡No para, chaval! ¿Cómo? Luzu, tú todo bien? ¡Míralo! 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 Es que lo que hemos cocheuado es como si hubiese parido Si es que no es tonto porque... ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Para por saco! Ya está ¡Vamos a ver! A ver ¡Ales! Os voy a decir una cosita ¡Madre! ¡Cositas! ¡Pero que se salió aquí! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Aaah! 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 ¿Cómo te explico esto? ¡Aaah! 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 Os voy a meter un cañazo, ¿eh? Que no, ven, sube ya Uy, yo estoy esperando, eh Joder Es que, es que, es que Es que, chaval Qué gusto, eh Qué gusto, tío, es que Es que no es más tonto porque no nació A ti, se estrelló contra el suelo, ¿sabes? Y luego el médico le pisó sin darse cuenta A ver Casho, casho al suelo Vale, ya estoy Estamos todos juntos, ¿no? No Falta Luzu que se ha ido por ahí Yo os dejo cagáis lo que queráis porque sois un equipo peligroso ¿Dónde estás tú, Luzu? Si Alex y yo veníamos aquí más tranquilos que... Claro, claro, ¿y yo? Ya, venga, anda, tira por ahí Vamos a ver Venga, venga ¡Cuidado, señor! ¡Ah! ¡Denuncia! El seguro Y ahora, vale, Alex Lo podemos... ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! Me gusta este coche, yo me subo aquí Yo quiero ir a la cárcel Vamos a la cárcel ¡Calienta el sol! ¡Chiririririririr! Que me está insultando del mexicano este ¡Porom pom pom! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la cárcel ¡Calienta el sol! ¡Chirirtiririrí! ¡Porom pom pom pom! ¡Oonn, Oonn, Oonn, Oonn! ¡Vale! ¡Aquí está Willy! ¡Pero en ti la cárcel no está por ahí! ¡Qué bueno, aquí con la niebla! Así que... Ya con... ¡Ahí visto la película! Mira, ya está el día en C4, tío, es increíble Es increíble, macho Hay tanques Ay, pero el hecho de que tenga C4 en el coche no significa nada No, si has fallado De hecho, tenemos uno adelante ¡Gilipollas! Es que me han dicho que había fallado Y quería comprobarlo Tu tronco, en serio Es que es pesado Amando poder, chaval Vamos a estar todos juntos por una vez Y vamos a cooperar ¿Y esa explosión? No lo sé, pero me alejo de ella El Willy que ha tirado desde un C4 Y ha estallado Mi C4 está en ti, eh Tienes que comprobarlo como antes Vegetta Comprueba, comprueba Es tonto Es que es tonto Es que el pobre Es normal, Alex Soy el único que quiere aquí que vayamos todos juntos No, yo también Pero Vegetta parece que no quiere A ver, vamos a coger a Lutu Uy, pero sube El coche de Lutu parecía A ver, como hemos muerto ¿Por qué hace un C4 puede ser? ¿Yo? Si Yo no tengo C4 El último que he tirado a este hombre Señor de los C4 no tiene C4 ¿Cómo es eso posible? Yo no tengo C4 Montad que tengo espacio para todos Tío, que no vale esquivar ¿Pero que no? Si tienes un cuchillo y yo voy con puños Vamos a recoger a estos dos idiotas Ya, ¿no? Tranquilo Tranquilo Tío, bro Así se sepa una pelea de niños Jajaja Joder Yo había pensado, tío, ha ido al gimnasio Premio del aniquilador Venga, vamos todos ahí dentro A ver, montaos Este se sube, ¿no? A ver Lutu, te voy a decir una cosa No, Willy ¿No ha tirado a granada? Vegetta Que tonto es Vamos ¿Quién ha roto el cristal en señal de enfado? Ha sido Willy Se me ha bajado el coche Se me ha bajado el coche Por idiota Vegetta Sí, 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 por tonto Vamos a dispararle en las piernas Uh, ¿que nos disparan? Vegetta, a ver tío, pero no hagas el tonto ¿Qué has llamado a la policía ya? ¿Qué ha llamado a nadie? ¿Qué ha llamado a la policía? Tú Willy, para allá Y además Lutu es el peor que sabe subir La rampa esta, que lo sepáis ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Dónde vas, tío? Siempre tiene que hacer este giro absurdo que pierde velocidad O sea, es absurdo Calla un poco, hombre ¡Venga, chaval! ¡Venga! ¡In your face! ¡Venga! ¡Triqui, triqui! Te quedas loco ahí, Alex Es que siempre haces el giro absurdo que pierde velocidad Vamos allá Me voy a poner a bailar en tu cadáver Eh, a la izquierda esta mi coche ahí, enfrente Vamos a, vamos a enfrente, a la izquierda Wilfred, no pasa nada Sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí ¿Lo veis? ¡Chum! Estame aquí A ver Tío Vegetta sujetando una... ¡Tío! Uy, que salto tan raro Yo me bajo aquí, coja los mandos quien quiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno Aquí tiene un tanque a la vista Viene... Creo que viene uno por el costado No, no hay tanques ¡Vamos! Vale, 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 vale ¡Ey! ¿Por qué tengo un bocha de fondo? Este para ti, este para ti ¡Oh! ¡He creado confusión! ¡Creado confusión! ¡Chaval! No veo más que explosiones ¡Vale, vale, vale! ¡Ve un tanque, ve un tanque, ve un tanque! ¡Ve un tanque! Yo veo el último en jet ¡Oh! ¡Me viene un jet! ¡Me viene un jet! ¡No sé yo si lo conseguiré! ¡No sé yo si lo conseguiré! ¡No está ahí! ¡No queríamos estar aquí! ¡No, no! Aborten Aborten Ahí tengo un plan, tengo un plan Viene un jet aquí a por mí, compañeros ¡Hala! ¡Hala! ¡Depresito! ¡Que viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! A ver, os abro... ¿Os abro hueco o qué? ¿Cómo es la mejor manera de subir? Para que no me de... ¡Uh! ¡Pum! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Compañeros ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Me he esquivado! ¡Me he esquivado! ¡Me he esquivado! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Vale! ¿Dónde estás, Alex? ¿Este jet te quieres? ¿Este jet que está volando es alguien? ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Vale, vale! Mira, estoy viendo... Hay un tanque aquí apuntándome ¡Vale, vale! ¡Oye, vamos! ¿Estamos todos en jet? ¿Estamos todos en jet? No, Willy, no No, Willy está muerto Si la emisión era un tanque No sé por qué me habéis dejado vendido ¡Ya, ya, ya! ¡Espero, tío! Es que la emisión ha cambiado Según avanzábamos ¿Qué has hecho, Alex? No has estado atento, Willy No has estado atento, Willy No has estado atento ¡Lol! ¡Luzu! ¿Qué? Es que con vuestras... ¿Por qué me dispara? Si no te he disparado Que no, que no, que no es él Que a mí también me ha matado Que hay un jet que no es nuestro futuro Sí, yo he disparado a uno del ejército De hecho Que está abajo Venga, helicóptero ¿Pero quién está aquí abajo? Yo estoy aquí, ¿por qué no? Ah, control, Maribel Eh... ¿Quién es allí? Ahí enfrente tengo a alguien ¡Oh, mira! Este es alguien Va por la autopista Soy el único que queda en el aire No, no, yo estoy en el aire, Luzu ¿Ah, sí? Willy, va a entrar en la... Sí, es tu caza Yo quiero entrar en la cárcel Vale, vamos a la cárcel A ver ¿Quién es este? ¿Quién es este de aquí abajo? Vale, pues simplemente ir vosotros por tierra Y nosotros hacemos el apoyo aéreo Vale, ¿Dónde está Luzu? ¿O qué dónde ves? En el cielo No, no, vamos a hacer una cosa Voy a entrar en la... En la... En la base militar Para luego entrar en la cárcel No, pues espérate Espérame Vale Luzu, te he visto, te he visto, te he visto Vale No me he sabido yo Vale, mantén... Mantén... Mantén por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Vale, estoy justo encima de ti, Luzu Vale Luchol Esto parece la serie esa de... De copiar Vale, estoy justo detrás La serie esa de copiar Huele de copiar Nunca había... Nunca había tenido una entrada en la base militar tan sencilla, eh Luzu, estoy justo detrás de ti, eh Vale Sigue... Sigue sencilla una vez dentro Madre mía, qué bonita escena, Luzu En serio Te digo en serio ¿Dónde está la cárcel? Pues voy Pues voy A ver si puedo coger algo Madre mía, nos llaman los pilotos, eh, Luzu Eh, eh, eh Tío, chaval En serio Te quedaría loco De la cinemática que estoy cogiendo Madre mía, Luzu Mira, 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 tío Qué bonito A ver, ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde está la cárcel? ¿Me seguís? Uh, estamos en plan sincronizado ahora Sí, 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 sí Queda súper... En plan película, eh Hecha Totalmente, tío Es igual ¿Cómo lo he esquivado? ¿Te vas a Levi? ¿Vale? ¡Oh! ¡Vegeta, no! Iba con el botón de cinemática Y me ha reventado Contra Loria No, Luzu No, qué final Para este épico viaje Voy a salir despacio Que no se puede Créeme, que yo hago muchos piscinazos Hay un límite ¡Despacio! ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Dios! ¡He muerto, tío! ¡No puede ser! Me encuentro cien... ¿Cómo me encuentro cien pavos en la cárcel, tío? Pues porque hay contrabandos, tío ¿Qué tal? Recoge No, es por allí, es por allí Por allí está la puerta Pero es que hay un recurso suelto aquí Te persigue un yeto, Vegetta Que vuelvas a hacer eso, tío En serio Se da la fuga, se da la fuga Se da la fuga Vale, que la toma por saco No, se da la fuga ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Toma Sube Pues sube ya de una vez Ocho Siete Seis ¡Un guardia, un guardia, un guardia! Al otro lado, al otro lado Que la puerta está en el otro lado, Vegetta Cinco Tres, dos Muerto Sí, sí, sigue por aquí Se acabó ¿Pero tú crees que se va a abrir la puerta? Que sí, que sí, que sí, que se abre No te estrellas No se abre, solo se abre si hay un policía Sí, que sí se abre ¿Estáis seguro? Está aquí donde estoy yo, creo No, está aquí Alexby, yo te haré caso Pero no se... ¿Lo ves? Aquí está la puerta Ok, ¿es como su vis a vis de estos? Sí, vengo a... ¿Hablamos con estos guardias? Me cago en Espera, tío Me cago en Tú entra, entra Ponte ahí en la puerta Me pongo en la puerta En plan Tú, que tú, que los policías estos están todos lanzados Vale Hola, muy buenas Vengo a ver Vamos a visitar a... ¿Lo ves? A McFlurry, venga A McFlurry Perfecto A ver, estoy en la prisión yo también, eh Perfecto Madre mía ¿Qué tengo que hacer entonces? Adelty ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos sigue ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hemos entrado a la cárcel Nos hemos pedido ¿Pero has abierto las puertas? Ya, bueno, pero así está, gente Muy bien ¡No abren esta! Esta, esta no está demasiado ya Vamos a... No, no No, no, no Hay demasiadas explosiones Seguro que Willy está detrás Sí, sí, sí No, no, no Por aquí, por aquí ¡No, por aquí no hay salida! Por aquí no, eh Pero por donde leches, eh Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Que me mal! Me cago en todo Vegetta, tío Eres un pringado, macho Está muerta ha sido tú, eh ¡Vamos! No vuelvo contigo a la cárcel Yo creo que deberíamos de descotar todo Vamos al trenales A la derecha Según estamos a la derecha A la derecha ahora A la derecha ahora Será por la salida De la derecha Aquí no hay ningún tren Ahí están las vías Ahí lo llevamos chulo Por aquí es la típica escapada Aquí es la típica escapada perfecta Porque si hay vías de tren Habrá un tren al otro lado de la vía Entonces en plan película Oh mira y con el sol al fondo Madre mía Esto es un final feliz Sigue las vías Hay un túnel al fondo Un poco bonito con saltos y tal Vamos a ver Dios chal Mira En serio No, no, no Escucha que yo estaba apuntando a los helicópteros Habrá sido un torpedo que se ha desviado Esa es el karma de la suya Como Dios manda Ahí estamos Te juro que ha sido un torpedo desviado Eh, no te he apuntado Encima un torpedo desviado Sabes, el más tonto es el que le ha matado El torpedo tonto Te lo prometo, tío Bueno, bueno Si matamos a Luzu de aquí Willy Iguales Vamos Luzu Vamos A ver Voy a encarar Tengo una pistola, tío Tengo una pistola Te voy a matar con la pistola Tienes que... Voy a encarar, bitches Venga Venga Luzu Tien, 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 tien Vamos Luzu Vamos Luzu Con la escopeta... No, con la escopeta jugarme la mucho Tien, tien Tien Soy un hombre Una... ¡Uh! ¡Vamos Luzu! ¡Vamos Luzu! ¡No, no, 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 no! Mierda ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Otra paz! Ahora voy para allá Tien, tien ¡Ales el tren! ¡Ales el tren! No, no hay tren que baja ¡Ales el tren! ¡Ales el tren! ¡Ales el tren! ¡No, no, no! ¡Otra paz!